¡Suscríbete al canal! Yo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado Por eso cual dolor de la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no eres en mí Si piensas que me vas a ver el blog Bye Música 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 Besando amor en otros labios El corazón te va a doler Y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te golpeaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente ¿Quién será? ¿Quién es la más grande? 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 Amor, amasada